Se prepara González, viene para la goma, cuidado le pega, ahí se molesta a Johnny Monel y también se está enojando con el catcher, cuidado por ahí porque ya se iba a armar los golpes, salen, vienen rápidamente los zampayes a poner orden y buen gobierno también los jugadores desde allá, desde los calentaderos se vacía lo que es las bancas y bueno ya todo está en calma al parecer yo pienso que en el caso de González no fue con intención Memo García Bueno después de que ya sobrellevó bastantes entradas en la lomita de los disparos creo que fue un lanzamiento que se le suelta a final de cuentas al señor González sin embargo se calentaron los ánimos y finalmente se vaciaron las bancas